Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Rogen Y continuamos donde lo dejamos listos y dispuestos A ir Donde el viejo Benjamin Franklin Y ver que locuras nos separa el viejo Benjamin Sin más preámbulos Marquemos inmediatamente con los hombres cantando aquí Yo, yo, yo Yo, yo, yo Que bonita canción El hígado de Johnny al hígado O a lo mejor se refería a Leave her, leave her Como déjala Johnny déjala En fin Tuve que darme toda la vuelta a la isla Y aquí estamos Con los marineros cuya La garganta debe estar extremadamente seca Y vamos a llegar ahora Y van a dejar el pueblo seco de vino Mujeres, alcohol y todo ese tipo de cosas No, no, no Suelta Suelta, suéltate Ok, una vez por todas vamos al pueblito ¿Por qué? Ya Sí, nuevamente caigo en Aquel pensamiento de ¿Por qué no se agarra de la cuerda? Y me obliga a nadar Es como si al tipo le gustara nadar mucho Sleepy Hollow Uh, la leyenda del jinete sin cabeza Ya vemos bastantes calabazas Referidas al tema Hola amigo No hay nada por acá Adiós Ok, antes de ir al puntito Que está bastante cerca Hay un cofre Que no sé Que está más cerca Si el cofre O el puntito El cofre, ok Vamos, ilumíname cofre Que encontramos acá Bien, balas It's something I guess Arriba hay una saloma Siempre es bueno conseguir las cosas en el juego Bien Ok, y de una vez por todas Vamos al puntito Oh, es nuestra amiga La asesina Fiat Lux Empezar la misión con Fiat Lux Tuve que darme la vuelta a la isla entera, mujer Benjamin Franklin Me llamo Shea Y esta es mi socia, Hope What? William Johnson nos dijo que le diéramos esto Ah Gracias, pero me temo que he de posponer mi experimento ¿Y esa cosa? ¿Qué está pasando? El ejército confiscó mis pararrayos Son esenciales para conducir la electricidad necesaria para vivificar tu caja El maestro Johnson no querrá que usted espere Quizás podáis hacer algo por mí entonces Los soldados llevan todo el día ramblando con cosas Quizás puedan deciros dónde se han llevado mis pararrayos Así podríais recuperarlos A su servicio, señor Investiga en el mercado cerca del muelle Me quedaré a ayudar con los preparativos Ok, entonces vamos a ayudar a Benjamin Franklin a hacer historia Con su experimento de los pararrayos Y supongo que la cometa o no ¿Qué? Ok, 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 ya, ya No me había dado cuenta que tenía que perseguir a alguien Sí, claro, es obvio Venir la guerra de independencia de Estados Unidos Y va a ocurrir todo lo de Connor Y etcétera, etcétera Supongo No sé, no me acuerdo bien ¿A fiesta de águila? Ok, ya lo sé Muchas gracias de todas formas Por recordarme los juegos Ok 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 Ya Ok, entonces Uno de estos sabe de la ubicación de los rayos parabólicos Antenas parabólicas, mejor dicho De el amigo Benjamin Franklin Ya está ahí No puedo simplemente Quitárselo y vienes justo hacia mí Ok, creo que esto fue un fracaso, ¿cierto? Sí, pero era obvio Sí, lo sé Me disculpo, Benjamin Franklin No podrás hacer tu experimento Y arruinar la historia de la humanidad Ya que después de todo Creo que los experimentos de Franklin Realmente sirvieron bastante Para todo lo que vendría siendo El desarrollo de la electricidad La historia del mundo Pero bueno Cheat happens Bueno, al menos partimos acá Y no tengo que identificarlo otra vez No necesito la vista de águila Para ver lo que está aquí ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy, de verdad! Se vi una tormenta O tal vez es el invierno ¡El invierno se acerca! ¡Winter is coming! ¿En serio no puedo llegar y quitarle la caja? Bien, eso yo hay que se lanzara hacia el puente cubierto Así que Debo adelantarme a sus movimientos Va a ser Atrodonimus Iglesia de Sleppy Hollow ¡No, no, no! Quiero leer, quiero leer No pasó nada, fuck Se volvió a abrir el mapa El mapa se abre cuando quiere Puente Sleppy Hollow Mira, la gente se encabeza La película Un puente Un puente que cruza el río Pum, Pocántico Celebre por las múltiples interpretaciones De la leyenda de Sleppy Hollow Esto seguro que a lo largo de la historia Muchos puentes han cruzado este río Pero no existe un puente Sleppy Hollow No sé por qué No sé por qué está aquí Esta estrada ¿Qué tiene de especial el puente? ¿La iglesia? ¿Qué dice? No, no quiero ver la iglesia ¿Puedo girarla? No, no puedo La iglesia como el resto de la región Se hizo famosa gracias Al relato corto de Washington Irving Titulado La leyenda de Sleppy Hollow Uh, gíndete sin cabeza y todo eso Bien, cruzamos el puente Sleppy Hollow Ahora simplemente hay que mantener las apariencias Lo más fácil sería escalar No, no, no te metas al baño O lo que sea que sea eso Winter is coming My friend Ok, ¿puedo matarte sin que Espantara a nadie más? Ok Vamos acá ahora No ha pasado nada, no ha pasado nada ¿Dónde lo va a llevar exactamente? ¿Y por qué le confiscaron las cosas a Benjamín Franklin? What? ¡No, no, no! ¡Me van a pillar! ¡Me van a pillar! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Sí, pésima idea dispararla a todo lo que se me olvida ¡Fuck! ¡Oh! Sí, mi absoluta, completa y total culpa Olvidé que las pistolas no son muy silenciosas, que digamos Prendí a disparar la escopeturri silenciosa, pero no pasó Debo equiparla, ¿ok? Mi culpa, notamental, equipa la maldita escopeta de una vez por todas ¡Ay, acá! ¡Ay, sí! Eso es a lo que me refería yo ¡Eso, ya! Ok, sabemos dónde va a ir, así que podemos adelantar nuestros movimientos ¿Qué? Mentira, estás parando ahí con nadie, te está siguiendo, amigo británico Que ahí está calvo Y ahí está con pelo, no sé por qué Bien Tal vez deberían costarle la cabeza en mitad del puente, así comienza la leyenda Vamos, hombre, no puedes caminar un poco más rápido, está lloviendo, cántaros Crap, clap, clap No ha pasado nada ¿Qué se le refiere con una pinta? ¿Una fiesta? Lo otro, tal vez los juguetes de Benjamin Franklin son juguetes sexuales y por eso lo están confiscando Y él los hace pasar, como si fuesen cosas muy importantes Perrito, perrito, pobre perrito, está todo mojado Dice persigue al soldado, no matará al soldado, así que evitaré golpearlo Aquí no ha pasado nada Se me hace que vea el granero de allá, del fondo ¿Eso es ya lo último? Así es, señor Bien, ponlo junto al resto ¿Eh? Ponlo junto al resto, vete Viéndolo para qué matarlo si... Bueno Vete, vete Mejor ven aquí Nice Y el otro se fue, ya Podemos recuperar el pararrayos de Benjamin Franklin Benjamin Franklin Bien, aquí hay una entrada alternativa Un escalamiento, amigos Cuando uno entra por una vía no destinada al efecto se llama escalamiento Vamos a saquear Me pregunto qué va a hacer el maestro Franklin con estas varas Esto no te importa, amigos Simplemente debes ir a luchar con... O sea, dale eso No puedo recoger el arma, ahí sí Aquí no ha pasado nada Ok, volvamos con Benjamin Franklin Ah, fuck this Ya, corre, corre, corre Lo más seguro es que algún objetivo secundario era que no te descubran Pero ya repetí esto dos veces Lo cual para mí es demasiado Así que simplemente corramos Objetivos opcionales, no nades Ese fue el objetivo opcional Y nade Fuuu ¿Puedo pasar por acá? Ah, bueno, ahí quedó el objetivo opcional No nades What the fuck, hay un montón de estos sujetos Eso es lo que quería hacer Bueno, ya Lo importante es seguir la historia Si puedo completar un objetivo opcional, bien Pero No estamos intentando sacar el 100% del juego Si fuese así estaría, no sé, como 100 videos Assassin's Creed Rogan Video 108 Porque en sí estos juegos son bastante largos De per se ¿Qué? 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 ¿Estamos ayudando a Benjamin Franklin? Ah, atornillado de una perilla It's alive It's alive Bueno, aún no electrocutan a nadie, pero Oh Oh ¿Qué pretende Franklin? Oh, más What? Ok, si un aparato eléctrico ya en esta época era raro Imagina esto Electricidad y holografía ¿Y por qué no dices eso de mí también? Soy el sirviente Shai, no tengo nada que decir Ok, objetivos opcionales absolutamente obliterados ¿What? ¿What? No voy a cuestionar nada, simplemente pondré a continuar Supongo que evitar a que me detectaran era el momento de ir a conseguir el para rayos Pero luego el de no nades no tengo idea de qué rayos pasó y por qué se completó A lo mejor no nadeé como la palabra, como el verbo nadar Simplemente me mojé las patitas cuando estaba ahí Ok, vamos al barco Aunque no sé si será buena idea navegar con este Clima Antes de irnos de Sleepy Hollow es menester Subirnos a la atalaya de la iglesia de Sleepy Hollow Sí, hubo un cementerio en una tormenta Que... Bien Sincroniza, hombre Sincroniza Qué bonito, eh Bien, rumbo al barco que está justo frente a nosotros Sí, salgan de acá Algo más que podría estar a nuestro alcance por estos lados Creo que no, sí que simplemente volvamos a nuestro barco Pero solo como que no, porque, vamos por intentar Tenemos algo útil Para nuestro Morrigan Mejor es el Morrigan Casco no Cañones, ya bueno, ya que tenemos el dinero, why not Cañones de andanadas Y no tenemos para nada más Bueno, al menos subimos algo No tengo idea, ¿qué? Algo de unos cañones de andanadas Pero no sé qué significa eso Sí Se ve exactamente igual a como estaba Bueno En fin Cañones de andanadas Bien, regresamos al botecillo Ok Aprovechando que tenemos algo por acá Vieron suministros ahí botados Saquear Y aprovechamos también que hay un cofre bastante cerca Justo acá, antes de lanzarnos a la Naviga Sound Ahí vamos a contar con el viento Muy bien, hombre Suficiente canto Es hora de Bajar ¡Wija! Ahí no sirvió de nada Pensé que me iba a dejar un poquito más cerca de la orilla Pero En fin Ok, entonces supuestamente Hay un cofre por acá En algún lado En algún lugar Como llegó allá arriba No tengo la menor idea Pero Por lo visto hay que subir Directamente Desde los árboles ¡Ah! ¡Crap, Che! Ahí sí Listo 164 libras Y un par de cosas más Que valen libras Bien ¿Alguien me viene a buscar? Soy el capitán No, por supuesto que no Debo nadar en las frías aguas Del ¿Atlántico? Sí, no me sé muy bien La geografía de Estados Unidos No sé en qué costa Se encuentra Sleepy Hollow What the fuck? ¡Ja, ja, ja! En fin A ver, exactamente ¿Dónde tenemos que ir? Amigo Che Ah, hacia allá Hay una especie de Viaje rápido Sí, viaje rápido Bien Sí, es bonito navegar Pero cuando hay que navegar Demasiado Es como que Ah Hay que navegar demasiado Y lo que no Navegamos Lo perdemos En esta pantalla de carga Bien Uy, era justo acá Nice Miren la bruma que hay Como una heblina Está todo muy Muy O sea, se siente El frío en el ambiente Se siente Un clima extremadamente Helado De hecho, ahora mismo Tengo mucho frío Y creo que son Este juego no me ayuda A aguantarme el frío Pero no importa Lo importante es que se ve bien Y se ve bonito El frío Hello Kiri Hellason ¿Tengo otra opción? Un convento Cerca del puerto Habré visitado a las hermanas En un par de ocasiones Considerando tu conocimiento Actual del lugar Te encargo esta tarea Gracias ¿Me pagan? ¿Sabes lo que hay que hacer? No lo sé Apolo Cris No lo sé Ah, bueno es Nueva York En el Atlántico Ya Bien No ubique ¿Qué le pasó a Liam? ¿Por qué no me puedo acompañar? ¿Por qué tengo que ir Solo hacia Europa? ¿Por qué tengo que ir Solo hacia Portugal? Va a salir Cristiano Ronaldo Y me va a pegar Gira, 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 gira Hay una representación De nuestro viaje Hacia Lisboa ¿Me puedo quedar con ese barco? Lisboa, Portugal 1755 Creo que decía La fiesta de todos los santos ¿Qué vistas? Aquí estoy Buscando Una reliquia anterior A la nieva Corren tiempos extraños Bueno Chit happens Chey Chit happens Ok, llegué al lugar Bastante rápido Obviamente no creo Que sea tan simple Es cerrar un volum Un pulcrum Y aliquid Mira, supongo que la cámara Me indicó Que debo ir hacia ella Oigan, pero miren Que bonito es esto Quiero recordar un poco La figura de la Virgen María De suponer Estaba en una misa En latín Se acabó la misa Ok, bien Suficiente misa Me encantó Si la ambientación Ya Bueno Vamos Manos a las obras Manos a la obra Ahí está Bien Como subo hacia allá Es el punto en cuestión ¿Puede ser Sacrilejo Sacrilejo Y por la cruz? No Puede suponer Que estas puertas No se abren con nada Ah, bien Aquí está Pero bastante más simple Exacto Sacerdote que está oficiando La misa Ignora al sujeto Blasfemo Escalando Por las Antiguas paredes del lugar Supongo que falta algo Si Meter una cuchilla Soluciona todos los problemas Me siento como Indiana Jones En la última cruzada Cuando en la iglesia Biblioteca antigua Movía cosas Y abría cosas Crap Sacerdote ignora Al sujeto Blasfemo Que acaba de Caer de 20.000 metros Bueno, no tanto Y romperse las piernas Y no va a pasar nada Ya, supongo que hay que abrir Como las cuatro cositas Ahí hay una Y veo Veo cositas Para poder subir acá Sí, amigos Si alguna vez fueron a la iglesia A misa Y estaban un poco aburridos Estoy seguro que pensaron En escalar La catedral O la iglesia Donde se encuentran Poing ¿Sería va a ser tan fácil Conseguir el fruto del Edén? Excelente Sí, era obvio que ya estaba el otro Bueno, si esto se cae No voy a matar a nadie ¿Se imaginan? Se le cae toda la gente Que está en la misa Uy I, I, I Poing Oh Yeah, yeah Bien, solo falta el último Pedacito Que no tengo la menor idea Donde podría estar Ajá, ajá, ajá Ahí lo pillamos ya Uh Bien, bien Estamos bien aquí Si me está dando un poco de vértigo Miren todo lo que estamos subiendo Pero bien Y el último Interruptor Supongo Espero Creo Tal vez Puede ser Maybe Agua desbloqueada Agua desbloqueada ¿Existe alguna forma rápida de bajar acá? Que no sea Terminando con La cara de Che Y aplastada en el Oh crap Oh crap Bien Todo salió bien Si Y nadie en la misa Se dio cuenta de esto Y nadie se va a dar cuenta Cuando salgan Bien El yacimiento precursor Oh Ahora si que me siento Como Indiana Jones Ok Ok No No sirvió la musicalización Por mi parte Este lugar Pondría la música Indiana Jones Pero obviamente Copyright What the fuck ¿En serio va a ser tan simple? Oh 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 Tienes que dejar una bolsita Con arena O te vas a salir persiguiendo una piedra Muy bien Che Lo rompiste Rompiste el artefacto Que data desde tiempos de antes De Adán y Eva Bien Debo correr Debo correr No 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 What the fuck No puedo mirar hacia atrás Quiere mirar hacia atrás A ver que estaba pasando Pero no puedo Escapa de la iglesia Sí Hola gente que estaba en la misa Miren todo lo que está pasando Ah Sí Fue mi culpa Jeje Pero no tienen que saberlo Eh Ah Bien Sí Yo no fui Larguemos de acá inmediatamente Ah Esperen Esperen No se vuelve a la fuerza La iglesia Estoy destruyendo Lisboa 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 Sí claro Echemosle la culpa Un terremoto Exacto amigos Es un terremoto Son cosas horribles De naturaleza No es que nadie haya activado Un artefacto De no sé cuántos años De antigüedad Y haya provocado todo esto No no Ah 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 Miren Ah Miren la vieja Se dio vuelta La vieja No sé No sé si la alcanzaron a ver What the fuck Bueno eh No sé si Decir perdón Contará Sirvirá de algo Ah Bueno y así es como Che cae en el terremoto Uy golpeó el micrófono Fuera del terremoto Yo no fui Ah Fui divertido Como Che provocó La destrucción de Lisboa Desarrollo disponible Bolsa de Dardos ¿Vieron? Eso es importante Sí Yo no fui Fue alguien más Fue 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 Sweater Sí Fue Sweater Wop 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 Esto es como Inception Y The Evil Within Cuando se mueven los edificios Y todo eso Ah Y el de Mao Miren como caen todos Acá Yahoo Crap No me gustan estos pasillos Muy 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 angostosos Se pueden caer encima mío Como les dije Ah 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 Con cada Peor destrucción Que la anterior Me dan ganas de decir Perdón Gente de Lisboa No era mi intención Crap Señora Corra Oh 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 Crap ¿Qué pasó con el sujeto que estaba ahí? No sé No importa Nosotros estamos Iba a decir vivos Pero sé que estamos Vivos Jeje Oh Crap Perdón 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 No quería tocar ese Argonte facto A lo mejor A lo mejor había que tocarlo con guantes O algo así Había un elevador que no ocupé ¿Cierto? Tep Había caído una persona Como que cayó Sí, está cayendo personas Desde el cielo Tep Toda es mi culpa Crap 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 Bien Seguimos acá Corriendo La gincana What the fuck Uy Que se me lanzó el vacío Al fuego Ah Como decía Seguimos con la gincana De la destrucción De Lisboa Subiendo Oye Por fin llegamos al punto ¿Dónde voy ahora? Ah Sigo acercándome Ya Che Hasta donde ya recuerdo Te preguntaron ¿Recuerdas qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? Ah Ahí va Ya ¿Te acuerdas che Que dijeron Recuerdas lo que O sea ¿Sabes lo que hay que hacer? Y tú dijiste Sí Creo que no sabían Mucho que hacer Corran sujetos Corran En serio ¿Cuánto va a durar Este terremoto? ¿Como grado? ¿Diez? ¿Cinco minutos? Más Uh Simulación Destruir Lisboa Temanme Fear me ¿Por qué Dios Les hizo de esto? Porque yo toqué Algo que no debía tocar Algo que no debía tocar Bueno Lisboa sigue en pie Hasta el día de hoy Así que se van a reponer Bueno Larguémonos antes de que Alguien empiece a conectar Los puntos Y No sé Alguien tocando un artefacto Alguien tocando un artefacto Antiguo Se destruye Lisboa Yo no fui Fue alguien más Bien ¿Debo dar explicaciones ahora? ¿Qué ciudad quieres que destruya ahora? Ha pasado en Portugal Lo mismo que en Haití Un gran terremoto Tu maldito manuscrito Ha causado miles de muertes No puede ser Si hay una persona No desata un terremoto Lo hice Una que juega con las máquinas De los precursores Ya viste la caja Hope El templo rebosaba De ese tipo de energía Tú Me has hecho matar inocentes Como osas Estás de su parte Aquiles me envió allí Igual que Macanda Le envió a su hombre a Haití Puedes saber qué ocurre Basta La operación ha sido delicada Quizás si tú Estás moviendo la tierra ¿Quién eres tú Para decidir qué ciudad caerá? Es el harp Es el harp de la antigüedad El fate tenía razón Lian es un necio Si piensa que no haré nada Al respecto Aquiles no es de fiar No debe encontrar Otro templo De los precursores No me importa Que sea un mentor O que su familia Esté muerta No hay nada Que justifique Semejante locura Ok Che está bastante enojado Pero en serio Dudo que Nuestro amigo Apollo Creed En serio Haya intent ¿Haya sido su intención? No lo sé Bueno gente Hay que infiltrarse En la mansión De Tyvenport ¿Había gente Como mirando Mío? No hay alternativa Bueno vamos a Tyvenport Vamos a Tyvenport Vamos a Tyvenport Pensé que debo bajar Obviamente Puedo entrar por acá Si Bien Que bueno que no hayan dejado Las puertas cerradas ¿Cuál es mi objetivo? O sea ¿Cuál es mi blanco? ¿Voy a matar A nuestro amigo Apollo Creed? Ok Debe ser la mesita Por algo la mesita Es la única que me sale Cuando pongo La vista del águila ¿O no? Bien Vamos a la mesita Después de todo Es la única que sale Debo matar a la mesita Robar el manuscrito Oh Aquiles bailó Evitar más terremotos ¿Poner orden? No tienes ni idea De lo que estás haciendo El futuro de todo El continente O incluso del mundo Está vinculado A ese manuscrito Quizá Pero No tenemos derecho A decidir el futuro ¿Derecho? ¡Tenemos la responsabilidad! Somos responsables De matar a miles De inocentes Y destruir ciudades Esta Sed de poder Acaba ahora No permitiré Que destruyas Todo lo que hemos construido ¡Oh crap! ¡Pelea! ¡Uy! Exacto No podemos luchar Contra Apollo Creed Es muy fuerte Le ganó a Rocky una vez ¡Asesinos! ¡Detenedlo! ¡Detenedse! ¡Ahí le he mao! ¿Por qué dispararon? No saben dónde estoy ¿El chavalier está loco? ¡Destruyó la mansión! ¿El chavalier nos está ayudando? Bueno, en fin Gente, lo dejamos hasta acá En el próximo video Veremos si logramos escapar ¿Y qué pasa luego? ¿Y el chavalier nos está ayudando? No lo sé Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Y agreguen más Facebook Y lo más importante de todos Que comparten el video Con todos sus amigos La verdad Pienso que Che Debía haber esperado Una explicación o algo Actuó muy 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 Intespetuosamente Pero bueno En fin Recuerden suscribirse al canal Nos vemos ¡Uh! Bien Supongo que por ahí No puedo ir No entorpeceréis Nuestros planes ¡Ah! ¿Yo también? Todos contra mía En fin No, no aprendí Bueno, sí De hecho estoy escondido Pero no aprendí algo En fin Que también nos vemos ¡Chao! 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 Tomorrow is a better day